En tiempos antiguos, cuando la vida era sencilla y todo se reducía a cazar, recolectar y sobrevivir, había un troglodita llamado Grock que no encajaba del todo con las preocupaciones de su tribu. Mientras los demás se afanaban en encender fuego y cazar mamuts, Grock soñaba con algo diferente, algo más grande. Había algo en el sonido del viento al pasar por la cueva, en el crujido de las ramas secas y en los ecos de los rugidos lejanos que encendían su alma. Grock no quería sólo gruñir como los demás. No, Grock quería cantar. Quería elevar la voz más allá de lo que cualquier otro troglodita había hecho antes. Quería que su voz resonara en las cavernas, que los ecos lo convirtieran en algo más que un simple cazador. Él, Grock, iba a ser una celebridad, aunque no sabía exactamente qué era eso. El nacimiento de un sueño. Grock descubrió su talento de forma accidental un día mientras intentaba imitar el aullido de un lobo para asustar a un mamut. El mamut no se asustó, pero algo mágico ocurrió. El sonido rebotó en las paredes de la cueva y volvió como un eco más fuerte y potente. Grock sintió un escalofrío. ¡Roca! 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 Gruñó emocionado mientras seguía practicando sonidos guturales y agudos. Mientras tanto, Sock, su fiel amigo, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sock era pragmático. Su vida se centraba en las cosas útiles como recolectar vallas, cazar y afilar piedras. Todo lo que Grock hacía le parecía un poco raro. ¡Grock! ¿Qué estás haciendo? Preguntó Sock mientras trataba de mantener su atención en las herramientas de caza. —¡Voy a cantar, Sock! —respondió Grock orgulloso. —No solo gruñiré como los demás. Voy a hacer que mi voz llegue a cada rincón de esta cueva. ¡Seré el gran cantarroca! Sock se rascó la cabeza. No entendía nada, pero no quería desanimar a su amigo. —¿Y cómo crees que eso ayudará a la tribu? Necesitamos comida, no ecos —dijo Sock con un tono práctico. Pero Grock no se dejó intimidar. Tenía una misión y nadie, ni siquiera Sock, iba a detenerlo. El gran concierto. Grock no tardó en anunciar sus planes. Había decidido que la mejor manera de demostrar su talento sería organizando el primer concierto troglodita de la historia. Convocaría a las tribus vecinas y les mostraría lo que era posible hacer con una voz poderosa. Los murmullos comenzaron a extenderse por la región y la gente, aunque escéptica, tenía curiosidad por ver de qué se trataba. Sock, como un buen amigo y pese a sus dudas, decidió ayudarlo. Aunque no tenía ni idea de música, se autoproclamó su manager y empezó a negociar con otras tribus. A cambio de un poco de carne de mamut y algunas pieles, logró que muchos vinieran al evento. Tunga, la líder de la tribu, no estaba nada contenta. Grock, ¿qué es esto de perder el tiempo con tus tonterías? Necesitamos cazar, sobrevivir. No hace ruido sin sentido, le regañó con firmeza. Pero Grock no escuchaba, estaba decidido a llevar a cabo su sueño. Y Tunga al final accedió a regañadientes. Solo lo dejaría hacer su espectáculo por la paz mental de la tribu. Y tal vez porque en el fondo sentía un poco de curiosidad también. Preparativos y obstáculos. Grock pasó días preparando su setlist. Aunque claro, no lo llamaba así. Simplemente seleccionaba los gruñidos y gritos que mejor le sonaban. Su repertorio se basaba en cosas simples y cotidianas. Canciones sobre el fuego, la caza y por supuesto las rocas. Cada canción era una oda a la vida troglodita con letras profundas como Roca, roca, en mi pecho rasuelas. Más que el rugir del mamut que mis sueños frenan. Seum no podía evitar reírse cuando escuchaba estas composiciones. Pero seguía apoyando a su amigo. Se encargó de preparar la cueva para el concierto. Creando una especie de escenario al amontonar varias piedras. E incluso puso algunas pieles para hacer que todo pareciera más impresionante. El día del concierto el aire estaba cargado de expectativas. Las tribus vecinas se habían reunido alrededor de la cueva. No tanto por la promesa de la música, sino por la comida que se había prometido. Pero cuando Grock apareció en escena vestido con su mejor piel de mamut. Y con una mirada decidida en el rostro. El silencio reinó. El show comienza. Grock respiró hondo. Este era su momento. Abrió la boca y comenzó a cantar. O mejor dicho, a emitir una serie de aullidos, gruñidos y gritos que reverberaron en las paredes de la cueva. El eco amplificaba su voz haciendo que los sonidos parecieran venir de todas partes. Al principio el público estaba confundido. Los gruñidos de Grock eran extraños por decirlo suavemente. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mamotio, el mamut mascota de Grock que estaba observando desde un lado, empezó a imitar los sonidos con su trompa. El mamut sin querer agregó un ritmo extraño y cómico a la actuación, lo que provocó risas en la multitud. Uno por uno los rogloditas empezaron a seguir al ritmo, golpeando piedras y palmeando. Aunque no entendían del todo lo que estaba pasando, algo en el caos de los gruñidos de Grock y los sonidos de Mamotio los había contagiado de alegría. Todos comenzaron a bailar descoordinadamente, riendo y disfrutando de la locura. El legado de Grock. Cuando el concierto terminó, Grock bajó del escenario exhausto pero satisfecho. Aunque su voz no había convertido a nadie en fanático incondicional, algo importante había ocurrido. Las tribus, normalmente rivales o desconfiadas entre sí, se habían unido para reír, bailar y disfrutar juntos. Sock se acercó a él y le dio una palmadita en la espalda. No sé si entendieron tu música, pero al menos hiciste que todo se divirtiera. Grock con una sonrisa cansada asintió. Quizá no soy una gran estrella, Sock, pero hoy todos escucharon mi voz. Y mientras los rogloditas se alejaban, aún riendo y comentando el espectáculo, Grock supo que aunque no se había convertido en una celebridad, había logrado algo mucho más grande. Unir a su gente aunque fuera solo por una noche con el poder de su voz. Y así ocurrió en la historia que comenzó la música como un gran espectáculo.